La fe, padre, se llama 70 calaveras de ese... Un soperón personalizado, un oro a diamantado, 70 calaveras incrustadas a los lados. Soy de Culiacán y la mera verdad, yo estoy con mi papá. Allá en el 2008 lo metieron al penal. Yo soy compadre del niño un verdaderño, no lo puedo negar. Y aquí seguimos firmes pa' lo que quiera mandar De los cargos a lobo, me la paso en oro, siempre decimoslo También de repente su Nueva York me desayó Si todo está bien, amigos, a granel, te van a sobrar Cuando salen los problemas, nadie se te arrimará 70 calaveras y muchos problemas, ya van María Guerra De la que me he liberado, gracias a Dios, de la quema ¡Vamos, Juan Pablo! ¡Saludate, viejo! En el peligro se conocía el amigo, yo nunca lo olvido No me confío de nadie, por eso que sigo vivo Soy el 70, para que me olviden y si quieren más Para que vayan y digan que entre de Alfredo Mestreo Ahí quedó mi copa Juan Manuel, saludos de 70 calaveras Los amigos punteros de la sierra, viejo ¿Qué saben? ¡Sale, por favor! ¡Sale, por favor! Eres padre, te mía la gente Eres rico, te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobre, por costales llegan al ver Todos le dicen en el centenario, por la joya que alumbra su pecho Habrán todas las ven y parecen, si acabaron todos sus desprecios Toma por que este carro del año, ya lo ven con el signo de peso No persigue el gobierno gabacheo, pero él no deja de trabajar Arrasan que le va cada rato y regresa con un general Él recibe órdenes de arriba, y las cumplea como deludado El peligro ya se acostumbró Y por eso no le teme a nadie Y por eso no le teme a nadie Por eso no le teme a nadie No se permitiría un error Siempre se anda riempando el pellejo Con las leyes o con el patrón Con permiso, Rieto Gracias Gracias Hay que bailar, esto se llama Moquitos Negros Desaparientes 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 Me encuentro lejos vivo pensando Era la ausencia de esa mujer Ojetos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Dile a tus padres y a tus hermanos Que son caprichos que van a ser Que no te diga que no te cuente Que tú me quieres y yo también Pa' que te dejo estas tres canciones Pa' que las cante yo ya me voy Pa' que las cantes con tu boquita Que son recuerdos que yo te doy Diremos compadre con más canciones Por aquí Por tanto con mi compa Juan Manuel son los dos de Sarabia Se llama Los polvos de estos caminos compadre Para que le siga bailando Toda la gente bonita Los polvos de estos caminos De estos caminos Que anduve Me traen recuerdos queridos Me traen recuerdos queridos Cuando me vayas te advierto Que te has de quedar llorando Porque mi amor fue sincero Y el otro te está engañando Ya vine mi alma y estoy aquí Vine a cumplirte lo que ofrecí Era negrada y me fuiste fiel Me despreciaste mala mujer Cuando me vayas te advierto Que te has de quedar llorando Que te has de quedar llorando Porque mi amor fue sincero Y el otro te está engañando Y el otro te está engañando Ya vine mi alma y estoy aquí Vine a cumplirte lo que ofrecí Pero al negrada me fuiste fiel Me despreciaste mala mujer Ay, quedamos complaciendo Ok, sus amigos son todos en la sierra Linda, güerita, los perrales también Saluditos de la copa Vieron por acá muñeca de ojos de mal Se les enviamos Con mucho gusto Es que el amor es así Así, así No debe llorar Es que el amor es así Así, así Mañana reina Como te llamas tú Por enojo Por enojo que estoy de miel No se atreve a romper Tu corazón de papel Te canto y llanto y ven Yo te daré el malo Aceptar mi compañía De tu amigo piel Hasta volverte a ver Cantar de alegría Que el tiempo pasó Pasó, pasó, pasó Mi herida sanó Y un día se fue Sin decirme adiós Sin decirme adiós Fuiste sin saber que como tonto yo Me enamoré Fuiste sin saber que como tonto yo Me enamoré Es que el amor es así Así, así Así No debe llorar Es que el amor es así Así, así Señora reina Como te llamas tú Dijo algún amo ¿Quién Quién se atreve a romper Corazón de papel Canto y llanto y ven Yo te daré el malo De tal mi compañía De conmigo piel Hasta volverte a ver Cantar de alegría Que el tiempo pasó Pasó, pasó La herida sanó Y aquella mujer Se fue Sin decirme adiós Pues sabiendo que Nunca lo olvidaré Miñeca de ojos de miel Sabiendo que Nunca te olvidaré Muñeca de ojos de miel Ahí quedó complaciente Ahí quedó complaciente Por ahí Muñeca de ojos de miel Chavalos por acá atrás Saludos para ellos Continuamos con más canciones Compadre Esto se llama La calle Navarra Para que la baile Siga más Compadre Tengo una gallina Tengo una gallina La que siempre Soma culeta De tanto no ser el nido De tanto no ser el nido Tiene su culeta Seca Tengo una gallina Vada ¡Ele como vele! ¡Vimos a ver! Sorpresa llevó el coyote Sorpresa llevó el coyote Cuando llegó el gallinero Pero cerro de prisa Estoy lamentado Pero yo llegué primero Sorpresa llevó el coyote Tengo una gallina Tengo una gallina Tengo una gallina Que siempre Soma culeta Tengo una gallina Tengo una gallina Que siempre Tengo una gallina Y yo llegué primero Sorpresa llevo el coyote Se llevó el coyote, cuando llegó el gallinero No estoy de rica, no estoy de rica No estoy de rica, no estoy de rica Pero yo llegué primero Por presa llevo el coyote Hay que bailar como Gonzalo Deje de estar hablando viejo Eso, eso, eso El tetereto es un animal Que cuando va caminando Solito se va a moler Parece que va bailando El ritmo del tetereto Es un ritmo sensacional Tienes que mover tu cuerpo De una manera sensual Si quieres entrenarte Y te quieres divertir Baile pasado ese ritmo El ritmo que dice el sismo Vete, 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 tere, tere Vete, 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 tere, tere Vete, 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 tere, tere Vete, 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 tere, tere Vete, 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 tere, 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 tere En el centro de la onda y te quiera divertir Bailemos todos el ritmo con el ritmo que dice así Movetemo, vetemo, veteterete Movetemo, vetemo, veteterete Movetemo, vetemo, veteterete Movetemo, vetemo, veteterete Movetemo, vetemo, 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 vetemo. Ah, quedaron por ahí unas polquitas bonitas para bailar, compadre Saludote para todos, muchas gracias, gracias Ok, se los enviamos el gato de sus felinos por acá en Lavalloa, compadre Todo comenzó porque le fue necesario Cuando su padre perdió Al ver a su madreñal Aquel niño que creció Con la pobreza en la mano Títalece su figura El agua quitó su rancio La vida le fue muy dura Muy difícil le tocó Escalando y batallando Y conociendo la acción Vigilando bien alerta Todo buen alcohol Sucesor de un buen soldado Replazando a cero dos Y nada ha sido gratis Pues también lo he ganado Comandando y vigilando Con vallos presarmados De leneas imaginaria De florello tengo el mando Tránsito, moro, corone Camiones, estación, naranjo No, 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 no Venía con la galla Porque el otro llena sangre Su pota le era adelante Sin los riesgos importarla Llegando a tener el puesto Con los derechos de un grande Es el gato, es un felino Que trae líneas de guasave Salud pa' los plebes Que siempre andan a su lado Saludos pa' el quequillo Y también pa' el compala El güerito y el pantera Y el pendiente de los radios Y con una buena pelea Está en la doble de rodado En el rostro seriedad Y sin preguntas al combate Equipo de camuflaje Que veloceando en las calles Sabele grandes y fuertes Así como los jaguares Han enterrado los míos La misión salió adelante Eso Ahorita vamos a comenzar con todos los jaguares Las aguileñas compadre Las aguileñas compadre Eso La vaca para Macina Arriba Choy Esposo viejo La vaca para Macina Y que no iba con ellos Y así acercaba la hora Ahorita le decía a Miguel Fíjate en esa guililla La camioneta brincaba La camioneta brincaba Por la cuesta pronunciada Por la cuesta pronunciada La mosca ya se inició Con rapa que se metralla Y sin tiempo a defenderse La suerte ya está besada Oh yeah Oh yeah Y sin tiempo a defenderse La muerte La muerte siempre es contigo La muerte siempre es contigo Por la cuesta pronunciada Por la cuesta pronunciada Y sin tiempo a defenderse La muerte no se sabe Por la cuesta pronunciada Y aunque muestra Por una cuesta pronunciada La moscada se inició con ráfagas de metrallón Y tiempo ha podido defenderse la muerte y esta besada La chamarra vieja, sale pues La moscada, va a bailar la mejor Año de 1952 al contado Han matado por mi muerte a Dolores amarrados Año de 1952 al contado 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 Han matado por mi muerte a Dolores amarrados Año de 1952 al contado Pensaba que este mundo Pensaba que este mundo Que rumoraba en el pueblo El diablo si apareció Con todos Año de 1952 al contado Año de 1952 al contado Estaba de 1952 al contado Estaba en plena bola Año de 1952 al contado 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 Yo soy el gavilancio que se la viene a llevar Yo soy el gavilancio que se la viene a llevar No se aponte gavilanes, con ella vengo a tratar No se aponte gavilanes, con ella vengo a tratar No se aponte gavilanes No vivo donde vivía, ahora vivo en un espero No vivo donde vivía, ahora vivo en un espero No se aponte gavilanes porque yo la vi primero No se aponte gavilanes, porque yo la vi primero No se aponte gavilanes, con ella vengo a tratar No se aponte gavilanes, con ella vengo a tratar Yo quisiera tener uno, para quemarlos en la semana No se aponte gavilanes, con ella vengo a tratar Como quisiera que mi suegra No se aponte gavilanes, con ella vengo a tratar Como me encanta, es como me gusta No se aponte gavilanes, con ella vengo a tratar No se aponte gavilanes, con ella vengo a tratar No se aponte gavilanes, con ella vengo a tratar No se aponte gavilanes, con ella vengo a tratar No se aponte gavilanes, con ella vengo a tratar No se aponte gavilanes, con ella vengo a tratar Yo miré una cosa verde a medio de una sabana Yo miré una cosa verde a medio de una sabana Yo creí que era sacate, pero una maldita iguana Yo creí que era sacate, pero una maldita iguana Iguana fea, ¿pa' dónde va? Para la muerte de la soledad Será mentira, será verdad Y si la violan todos dirán que igual está fea Que te subió el palio, que te zarandea Con su huevito, con su colita Para que no la vean, porque está muy fea Fea, 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 fea Dice que la iguana muerde y yo le digo que no Yo me agarré una de la cola, como la lengua sacó Con iguana se cayó, de las puntas de neguera De traigazo que se dio, que le quiero la cadera Iguana fea, ¿pa' dónde va? Para la muerte de la soledad Será mentira, será verdad Y si la violan todos dirán que igual está fea Fea Que te subió el palio, que se zarandea Fea Con su huevito, con su colita Fea Para que no la vea Que está muy fea, 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 fea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Año del 59 Presente lo tengo yo Me empezó a perder ganado Por toda esta la región Por el monte a ver a rodada De truquitas y camión Eso, eso Que hay que tomar ¡Uno, bachomo! ¡Sácalo, bote, Gonzalo! El puerto de Aseván Y el centro de Reunión Ahí operaban a Riola Y los hermanos de Regón Uno para Navajo Otro para Reglación En Buenos Aires De Pazio Van por el río Tomando cerveza Y mezcalito amarillo A costilla de Sitero También de Pazio Castillo Oye, así como era yo No seas tú tan desgraciado Ahora me vas a decir Que te robó mi ganado Y no te voy a dejar Que no me quite colgado Físico le contestó La verdad te diré yo Los becerros que de pal La viola se la llevó Por una marca de alambre Ella mis manos marcó Y los hermanos rasgos No dejemos grande querer Pero por debajo de la voz Te dieron dinero al juez Primero cincuenta mil Y diez mil pesos después Ya con esta me despido Todos mis deseos me creen Este corrido es compuesto Y diez y abajo a las flores Aquí termina el corrido De los tres amarradores Con permiso Gracias, gracias Saludote para todos ustedes